Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos de regreso con tu canal Ingenier Esta vez con este tema muy importante Que vendría a ser el tema de vectores Vamos a resolver un ejercicio básico Para que ustedes puedan entender Ok, entonces comenzamos Listo El ejercicio nos dice lo siguiente Determine la magnitud en metros De la componente del vector resultante En la dirección del eje X Del sistema de vectores Que se muestra en la siguiente figura Nos está dando Tres fuerzas Las cuales están en newton 30 newton 20 newton Y 40 newton En sus respectivas direcciones Cierto, entonces lo que nos está pidiendo Es hallar La magnitud de la componente del eje X O sea, la resultante En el componente X Para ello Vamos a descomponer el vector de 40 newton En sus componentes rectangulares Nosotros sabemos Que sus componentes rectangulares Van a ser el eje X Y el eje Y Por lo tanto Tendrá un componente En el eje X Con dirección positiva Y una componente En el eje Y También con dirección positiva O sea, hacia arriba Ya teniendo descompuesto Esta fuerza de 40 newton En sus componentes rectangulares Las cuales van a ser el eje X Y el eje Y Lo cual nos estaría quedando De la siguiente manera Vamos a pasar a recordar El triángulo rectángulo De 37 y 53 Nosotros sabemos Que al 90 grados En este triángulo Se le va a poner 5 por un constante ¿No? Y al ángulo De 37 grados Se le va a poner El número 3 Multiplicado por un constante Y al ángulo De 53 grados Se le va a poner 4K Listo Entonces Ya teniendo en conocimiento Este triángulo rectángulo Y sabiendo Que esta fuerza diagonal Tiene una magnitud De 40 newton Podemos Descomponer Cierto Entonces Ya descomponiendo Nosotros podemos igualar ¿No? Y que decimos Simplemente Lo siguiente 5K Va a ser igual a 40 newton Despejando Tendríamos el valor de K Que sería 8 newton Ya teniendo El valor de K Y sabiendo Que el componente X De esta fuerza De 40 newton Es 4K Nosotros ya podemos Determinar Simplemente Reemplazando Y nos estaría quedando 32 newton Y el valor Del componente Y Para esta fuerza Reemplazando Nos estaría quedando 24 newton Lo que nos está pidiendo Es simplemente La magnitud De la componente Del vector resultante En la dirección Del eje X O sea En esta dirección Entonces La magnitud De la componente Del vector resultante En la dirección Del eje X Sería simplemente R sub X Igual A 32 Menos 30 El vector Que está yendo A la derecha Sabemos Su magnitud Que sería 32 Menos El vector Que está yendo A la izquierda Cuyo magnitud Es 30 newton Entonces Esta operación Nos estaría dando 2 newton Por lo tanto La respuesta Sería 2 newton Ok Entonces De esta forma Nosotros podemos resolver Este tipo de ejercicios En Descomposición De vectores Vamos a finalizar El video En esta parte Espero que les haya servido De algo Si es así Suscríbanse Que es totalmente gratuito Nos vemos En el próximo video Chau